Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy les traigo una nueva idea para regalar en Pascua Ahora que estamos en Marzo y está empezando la Primavera Ahí pueden ver algunos detalles de lo que puede incluir esta bolsita Es súper lindo, muy fácil de hacer, muy económico Lo que puse dentro de esta bolsa, son Jelly Beans Si quieren ver cómo se hace, vean este video Es una buena idea para regalar a mamá, papá, al mejor amigo Necesitan Jelly Beans o cualquier golosina o chocolate que sepa que le gusta a la persona Necesitan una cita, una servilleta, papel estampado y una bolsita de plástico transparente Lo primero que haré será cortar la servilleta en muchas tiritas delgadas No, 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 no Metemos todo esto en la bolsita Ya está lista la bolsa Podemos hacerlo con verde y así se vería como si fuese césped Pero yo quise darle un toque más alegre, más colorido Y por eso utilicé una servilleta amarilla Voy a abrir un espacio aquí en el centro Y ahí es donde voy a colocar los Jelly Beans Y ahí es donde voy a colocar los mismos Aquí tengo este papel, voy a cortar una cartita en forma de huevo, por lo de Pascua, por supuesto. Ahí puse un agujerito para poder colgarlo, escribí Freilige Osten, que significa Felices Pascuas en alemán. Este espacio quedó aquí, me parece que es muy grande y por eso voy a cortar aquí, me parece que así se ve mejor. Ahora, cuando vemos de cerca, ahí están los jelly beans, ahí dentro. Es súper lindo, muy fácil de hacer, muy fácil de llevar y como sabemos a todos nos encantan las pequeñas sorpresas y si es para un niño, esto será genial. También podríamos colocar un huevo decorado en la parte de adentro, sería todavía más relacionado con la Pascua. Escríbanme en los comentarios que les pareció esta idea, si a ustedes les gustaría que alguien les regalara un regalo como este o si les gustaría obsequiar dulces en Pascua. Si les gustó el video, denle un like, vean nuestros otros videos y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.